Bien contento, ahora invento, me concentro para y pienso en el talento que contengo en el desierto, llego con sustento. Pa' que escuches, pa' que veas parabolas, como suena, estás picado, te mareas, ahora es que viene la nueva escuela. Acawil con Gijó pa' grabar, Acawil con mucha diversidad, Acawil con rima, bien la cría, Acawil llegó pa' reflexionar. Acawil con Gijó pa' grabar, Acawil con mucha diversidad, Acawil con rima, bien la cría, Acawil llegué para vacilar. Desde abajo, desde el medio, es que Martillo esté sincer, admirando buena vibra y cosechando lo mío también. Te hablo claro, claro, si quiero pegar, es más que eso, es una historia que quiero contar. Lo que motiva no es la lucha por mil fans, es que esta pieza en tus oídos pueda resonar. En tu casa, en una choza, en blaguita o en montañas, en la cola o ametralla, donde sea, hasta la plaza con tu pala, con tu jeba, en tu parroquia, en la escuela, en alta, mira el valle, la cinza y sobre todo, aquí en la Vega. Acawil con Gijó pa' grabar, Acawil con mucha diversidad, Acawil con rima, bien la cría, Acawil llegó pa' reflexionar. Acawil con Gijó pa' grabar, Acawil con mucha diversidad, Acawil con rima, bien la cría, Acawil llegué para vacilar. Esta pieza te la canto con mucha variedad, este disco te lo canto con versabilidad. Lo dedico a mi mamá, que va y pequeña nena, saludito a Chip y Chaco, que me pudo contactar con esos panos en su guarida, creando bombas caseras, produciendo, haciendo pistas pa' que suene candela, Mezclando, materizando y dando toque bandera, con el piano, creando maqueta de vieja y nueva escuela. Es el comienzo de una nueva era, presidente, Acawil, gerentes y supervisores, hermanos y costillas, compañía dirigida, a todo aquel que escucha, que le guste vacilar. Acawil con Gijó pa' grabar, Acawil con mucha diversidad, Acawil con rima, bien la cría, Acawil llegó pa' reflexionar, Acawil con Gijó pa' grabar, Acawil con mucha diversidad, Acawil con rima, bien la cría, Acawil llegué para vacilar.